¿Cómo reaccionarían si un buen día su pareja les dijera que tienen que irse porque va a casarse con otra persona y necesita la casa para vivir ahí? Nunca creí que mi padre fuera capaz de quitarme a la mujer que amo. Mi hijo es muy joven, él puede encontrar a alguien más. Mi esposo y mi hijo comparten la misma mujer. Viernes, 5 y media de la tarde, Azteca 1.